Me encuentro en Argos, Panamá, una compañía de inversión estadounidense que tiene más de 20 años operando en Panamá y ha sido parte de grandes proyectos que han contribuido al crecimiento del país. Argos ha sido reconocida como una de las cementeras más sostenibles del mundo. Y en Panamá específicamente somos un actor relevante en la modernización y construcción, tanto de vivienda como en la infraestructura del país. Estamos absolutamente comprometidos con el desarrollo de este país, con las personas, con los ciudadanos y ese compromiso es lo que hace que esta compañía sea una buena compañía. Hoy pude ver que en Panamá contribuyen con el desarrollo comunitario y con la preservación del medio ambiente. En sus instalaciones conservan 228 hectáreas que sirven de hábitat a distintas especies de la cuenca del canal. Sigamos trabajando de la mano de empresas que son ejemplos de buena compañía.